Atardecer, lunes 1 de abril de 2019, la loya a la izquierda, grabando desde Cerámicas Más, cerquido. Lunes 1 de abril de 2019, sobre las 8 y 20, 8 y 25. Allá al fondo se ve el faro de Budiño y las canteras de Atios. Estoy pegado a las 55.